Le doy la bienvenida como se merece a mi gran amiga Olga Angulo. Hola, pues te doy la bienvenida a nombre de todos nosotros, porque de verdad nos vas a mostrar un producto divino. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por haberme invitado al programa, muy agradecida. Y sí, esto es parte del trabajo que yo hago de personalizaciones. Trabajo, siempre trato de complacer al cliente hasta que él esté satisfecho con lo que está buscando. Ahora veo la taza que, bueno, pues como dices, personal, haces los logos, pones los logos, los nombres. Veo la taza de nuestra hora con Leti, muchísimas gracias. La camiseta, ay mira qué divina, con un fajo hermoso se ve, qué hermoso. Y también los biberones, veo que los biberones, eso no lo había visto y es un recuerdo muy divino. Poner el nombre del niño, la niña y la fecha de nacimiento también a lo mejor sería divino. Y es muy lindo. ¿Cuánto tiempo tienes con este negocio? Realmente apenas voy a cumplir los dos años. Yo no lo pedí, Dios me lo envió en el tiempo de la pandemia. Ahí fue donde llegó mi inspiración y tu talento. Tu inspiración y tu talento. ¿Cómo pueden ordenar tus productos, Olga? Estoy en Facebook como Olga Angulo, esa es mi página principal en Facebook. Y está enlazada pues lo que es el negocio que es Olga Angulo Art and Designs. Y bueno pues me mencionaste desde las redes sociales, algún número telefónico también para que se comuniquen contigo. Si quieren ordenar por mayoreo, vamos a decir una quinceañera que necesita 300 recuerdos. Recuerdos con su nombre, su foto y todo esto, ¿lo puedes hacer? Claro que sí, claro que sí, puedo trabajar. No hay límite. No, no hay límite, siempre y cuando sea con anticipación, obviamente. Sí, y a ver, traes uno para el Día de las Madres. Sí. Por cierto, pues todo esto Día de las Madres, todo este mes vamos a poder celebrar el mes de mayo, el Día de las Madres. Y qué belleza, los amores, los amores de mi vida. Qué lindo recuerdo sería para una hija, darlo a la mamá. Y bueno pues te doy las gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado y muchas gracias, muy agradecida. Y gracias por los recuerditos. Un placer. Y bueno pues continuamos así en Nuestra Hora con Leti.